Chichigua, 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 voladora Te gusta el motor o te gusta la pasola Chichigua, 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 voladora Te gusta el motor o te gusta la pasola Te gusta, 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 gusta abusadora Te gusta abusador, te gusta abusador, te gusta abusador En lo que es que es suave tú lo tienes Con la lengua mía tres te tienes Al subir las bases te detienen Nunca paro, sigo, 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 eso que quieres Voladora, 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 tú eres como la explora Voladora, déjate, 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 jalarte el hilo van que llora De la brisa que te mueve Suena el trueno y te detiene Da la lluvia o la nieve En la fiesta ya tu bebe Chichigua, chichigua, chichigua Chichigua, chichigua, chichigua Chichigua, chichigua Oye morena, que es lo que te pasa Llegó el morenito que tiene la grasa Tengo la lírica asesina Melaza, a la negra le fascina Melaza, voy a la escuela, voy a la cocina Me mudo a la casa de la vecina Chichigua, chichigua, abusadora ¿Te gusta el motor o te gusta la pasola? Eres una rabandola Me gusta cómo mueve esa cola Chichigua, chichigua, chichigua Chichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguachichiguach South Bronx, baby Smooth Fellas Association Liga de Extraordinary Gentlemen